En La Jalada Morning Show te presentamos Poemas a la pasión La mujer en su máxima expresión Teresita Peláez Benessi Escritora, poeta y compositora La Jalada Morning Show te presenta Poemas a la pasión Fuego Tu mirada dentro de mi alma Me hace verte cerrando mis ojos Estremeciéndome Al estar sintiéndote Conectada Toco mi cara Y se enciende el recuerdo de tenerte Tu ausencia me hace añorarte más Desesperarme y calmarme Solo al pensarte Cuando me dabas tus caricias Tibias y suaves Como la seda Deslizándote Hasta llegar a las montañas que me hacen erupción Y no se detienen ante nada Corre y corre el fuego por mi piel Saboreando el gozo delitante de tus besos Llenos de tu fuego ardiente Y solo para mí No importa Si me quedo Toda la eternidad Solo quiero sentir esta pasión Que me sabe a miedo Y mantenerla en mi mente Hasta tu regreso La reina de Amazon iTunes Y de todo el mundo Presentó Poemas a la pasión En la jalada Morning Show No היא Feast FS No No Cunha Pero No 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 Oh No No